El ADN es el código de la vida. Esta molécula esencial, heredada de nuestros padres, contiene todas las instrucciones químicas necesarias para fabricar nuestro cuerpo y hacer que funcione. El ADN tiene forma enrollada. Cuando se desenreda, parece una escalera de caracol. Se encuentra en el núcleo de cada célula y se divide en cromosomas, secciones de ADN que contienen cada una varios miles de genes. Estos genes cuentan con la información necesaria para producir proteínas, las moléculas que conforman y reparan los tejidos del cuerpo. El ADN consta de dos hebras entrelazadas de azúcar y fosfato, unidas en su centro. Estos escalones se forman de bases de nitrógeno representadas por las letras A, T, G y C. Estos siempre se agrupan en pares, A con T y G con C. Un solo defecto en el código, llamado mutación, puede causar problemas como el daltonismo o enfermedades como la fibrosis quística. Algunas enfermedades, como el cáncer o el Alzheimer, son más complejas y resultan de mutaciones en varios genes. También pueden estar relacionadas con el estilo de vida o el medio ambiente. El ADN consta de dos hebras entrelazadas por las letras A, T, G y C y T, G y C y T, G y C y T, G 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 y